nuestros titulares, Roberto. Vamos, tres, dos, uno. Bueno, entramos rápidamente con nuestros titulares, Yacilca Córdoba, ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenida, ¿Cómo se siente? Buenas tardes, Lucho, buenas tardes, Diome, a Roberto, a los amigos, eh, oyentes, y los que se conectan ya en las redes, eh, ya estamos bien, gracias, ya una pequeña inflamación en las glándulas, eh, fuimos al médico, y todo bien, gracias, eh, porque el viernes me mandaron sus buenos deseos, y bueno, nos queremos sumar hoy a la alegría que siente la familia Heron, por eh, lo logrado por Hillary Heron, medalla de bronce, en Panamericano, en Río de Janeiro, en la categoría ya mayor, ya tiene diecisiete años, pero recuerden que la gimnasia ya hay diecisiete años, y ahora es mayor, así que felicidades a Hillary, que yo sé que ha trabajado, ha trabajado muy fuerte, desde muy pequeña, así que, éxitos, y bueno, la federación la tiene ella perfilada como para, eh, estar en las Olimpiajas de París en el veinticuatro, así que espero que Hillary cuente con todo el apoyo, y bueno, que estar en esa Olimpiada. Y también, la goleada histórica de Panamá, trece a cero Anguila, en el estadio Rod Caru, impresionante, de verdad, lo que hizo Panamá ese día a nivel de, de marcador, pero mañana nos toca República Dominicana, hay, por lo menos, que empatar, y eh, bueno, Luis Sáenz, que le da la victoria a Esencial Quality, y a Panamá, en el Belmont State, más adelante estaría brindando más detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Yacilca. Dios me madrigales, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Lucho, a todos los oyentes de Deportes Difuntos, también Yacilca, mucha información deportiva se ha generado sobre el tema de Brasil, que ha confirmado, después de una reunión a lo interno, que sí estará participando, como son sede de la Copa América, porque se había manifestado de que ciertos jugadores de jerarquía no estaban en la disposición de participar, así que van a jugar la Copa América, las figuras brasileñas. Hablaremos también de República Dominicana, quien seguirá entrenando la Florida en busca de un repechaje, de un cupo que los lleve a las Olimpiadas, Estados Unidos, es el representante de América, ya que ganó cuatro a dos en ese partido ante Venezuela, y se clasifica entonces directo a los Juegos Olímpicos. Y España plantea entonces un equipo B, debido al caso positivo de Sergio Busquets, donde ha tenido que tener a los jugadores en confinamiento, no van a poder entrenar durante estos días, debutan el catorce de junio, y el equipo español entonces ha llamado nuevos jugadores. ¿En qué? Estarán en la selección de fútbol para la Euro. ¿A la Euro? En Europa. Van a jugar contra Lituania en el día de mañana con un equipo sub-21, así que vamos a ver, lo cierto es que es bastante difícil lo que sucede allá con España, vamos a ampliar detalles sobre cómo marcha esto, así que los play-offs de la NBA sin arrojo vivo, y ayer los Clippers se clasificaron entonces, y enfrentarán a los Utah Jazz en las semifinales de la conferencia oeste, en el séptimo partido, dejan a los Dallas Maverick. Muchas gracias, muchas gracias, Diome, estos son nuestros titulares de el día de hoy. Roberto. Copa, los saludo y pasa directo entonces a resultados, ¿Vio? Vamos. Tres, dos, uno. Bueno, muy buenas tardes, Roberto, ¿Cómo está usted? ¿Cómo fue ese especial? Ahí lo escuché un poco ahí el día sábado, Roberto. Bueno, muy bien, gracias, muchos oyentes reportando la sintonía el sábado, que estuvimos presentándole los cuarenta primeros lugares de la década de los setenta, este sábado continuamos, pero en esta ocasión con la década de los ochenta. Bueno, bueno, estaremos pendientes, Roberto. Acá ha dicho. Esa es más o menos mi década, pero yo soy más del noventa, pero esa es más o menos mi década, Roberto, ¿Qué tenemos entonces? Bueno, para este sábado van a escuchar canciones que estuvieron de número uno en el listado de sencillos en los Estados Unidos, en Billboard, en el Las Cien Calientes y en la lista de adultos contemporáneos. Fueron pocas canciones que lograron estar de número uno en ambas listas, así es que son sesenta y dos en total, sesenta y dos canciones. Son canciones tanto en inglés como en español, Roberto. No, solamente en inglés, porque es basado en la revista Billboard. Ah, pero es que Billboard tiene su versión latina, por eso. Pero en los ochenta no la tenía, en los ochenta creo que nada más. Sí, y siempre ha existido, pero, pero, pero como estoy hablando de los singles, número uno, en los listados de singles, es muy extraño escuchar una canción en español, por ejemplo, en la década de los setenta, la canción de Mosedades, Eres Tú, llegó a ser número siete, de allí no pasó. canciones. Y La Bamba. La Bamba fue número uno, de hecho, La Bamba es la única canción en español al cien por ciento en haber sido número uno en la lista de singles en Estados Unidos. Porque Despacito, Despacito no cuenta como número uno, por lo menos para mí en español, porque llegó a ser número uno cuando entró fue Justin Bieber, con su parte en inglés. Ah, o sea, cuando, cuando solo la cantó Luis Fonsi, no. No. Y a cuando entró la versión con Justin Bieber, esa fue la que llegó a número uno y rompió el récord. O sea que, de verdad que el Bieber es a la gente. Sí. Está bien, está bien, está bien. Vamos entonces, Roberto, con lo que tenemos para el día de hoy. Vamos, tres, dos, uno. Bueno, los resultados de el día de hoy llegan ustedes gracias a Mitsubishi. Conoce el nuevo Mitsubishi L200 con hasta ciento setenta y ocho caballos de fuerza y cuatrocientos treinta newton metros de torque. Nada lo detiene. Empieza a pagarlo en enero dos mil veintidós y te damos un bono de hasta mil balboas. Cotízalo en Mitsubishi, Panamá, o en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. Y empiezo yo rápidamente con los resultados del béisbol de las grandes ligas de ayer domingo. Los Orioles vencieron dieciocho carreras por cinco a los indios de Cleveland, mientras que los Philly de Filadelfia vencieron doce carreras por seis a los nacionales de Washington, partido donde vio acción allí Paolo Espino, y así el que nos tendrá ese reporte más adelante. Los Marlins vencieron tres carreras por una a los Piratas de Pittsburgh, mientras que los Astros vencieron seis por tres a los Azulejos de Toronto. Los Bravos vencieron cuatro carreras por dos a los Doyers de Los Ángeles, mientras que los Mellizos de Minnesota dos por uno a los Reales de Kansas City. Los Medias Blancas de Chicago vencieron tres carreras por cero a los Super Tigres de Detroit y los Medias, los cerveceros vencieron dos carreras por cero a los Diamond Bag de Arizona. Los Rojos vencieron ocho carreras por siete a los Cardenales de San Luis. Sabremos la acción de Mundito Sosa este fin de semana y los Reyes de Tampa vencieron siete carreras por una a los Rangers de Texas. Los Rockies de Colorado tres por una a los Atléticos de Oakland. Los Cops vencieron a los Gigantes de San Francisco cuatro carreras por tres. Los Marineros vencieron nueve carreras por cinco a los Angelinos y los Mets de Nueva York vencieron seis carreras por dos a los Padres de San Diego, mientras que los Medias Rojas sacaron las escobas y barrieron una década. Demoraron en barrer a los Yankees de Nueva York en el Bronx jugando en Yankee Stadium. Ayer los vencieron seis carreras por cinco y completa la barrida en con unos Yankees que están en caída libre. Dios me Madrigales, ¿qué tiene para los resultados de la jornada del fin de semana? Sí, fútbol se dio a la final de la CONCACAF National League, Estados Unidos derrotó tres a dos a México, mientras que Honduras se impuso a Costa Rica, después finalizado en noventa minutos empate en la tanda de penal. Entonces, vamos al baloncesto, donde el equipo de los Clippers de Los Ángeles derrotó a los Dallas de Maverie en el juego siete, ciento veintiséis a ciento once, y en la semifinal, Atlanta Hawks ciento veintiocho a ciento veinticuatro a los Philadelphia 76ers. Yacilca Córdoba, ¿qué nos tiene hoy en resultados? Ampliar un poco, Lucho, sobre la victoria de Luis Sainz en la versión ciento cincuenta y tres del Belmont Stake, manejando o montando a Esencial Quality, el súper favorito, pero no sé si pudieron ver la carrera, pero fue muy dramática, porque en la última, dígame. No, 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 el resultado, porque es un tema de los puntos que vamos a hablar ahora. Ok, entonces. Creo que vale la pena el resultado y no sé si tiene algo más por allá. Bueno, también hablar de que ese en ese mismo día, Ricardo Santana Junior se ganó la carrera de un millón antes del Belmont, así que también ambos panameños tuvieron buena acción en Estados Unidos. Y Panamá entonces que goleó trece goles por cero al equipo de Anguila y jugará entonces el martes. Estos son los resultados del día de hoy. Comenzamos rápidamente entonces a desglosar esta información. Yo primero quiero enviar unas felicitaciones a la gente allá en las tablas. Miren, uno de las cosas buenas las dice también, ¿no? Todo es palo y palo. Yo quiero felicitar a la gente de PANDeporte allá en las tablas, allá en las tablas, ya que han estado colaborando con con una liga que se está haciendo allá, pues con la copa Raúl Batista Espino, que está enfocado en jóvenes de trece, catorce, quince y dieciséis años. Esto es un evento que está organizado por Marino Medina. Marino siempre ha estado muy ligado al al béisbol y sé que lo está haciendo sin mayores aspiraciones políticas porque eso es lo que lo que me ha llegado. Y pues felicitarlo, la gente de PANDeporte pues dio los anotadores, se está dando todo lo que ya se les entregó uniforme, ellos están dando los anotadores, están dando los uniformes para el torneo. Son seis equipos, inició el día sábado. Hay patrocinio en la empresa privada, también PANDeporte está haciendo división de equipos, calendario, arbitraje, anotación, está aportando los técnicos para que dirijan los equipos. Así que esto es felicitarlos a ellos allá y también felicitar a la cuadrilla de PANDeporte allá de los santos porque esa gente son, a mí me ha tocado cuando uno va a transmitir que uno los encuentra en todos los estadios. Yo no sé si Dios me lo ha visto, que ellos están, que están en Chame, que están en Darien arreglando luces y los tienen por todos lados. Y de verdad que siento que el trabajo que ellos hacen es positivo, es bueno y de verdad que vale la felicitación allá a la ciudad de las tablas, a la cuadrilla de PANDeporte, que no solo están trabajando en deporte ahora, creo que también los prestan para el ministerio de la presidencia para repartir bonos, para repartir y felicitarlos, ¿no? Hay que hay que extenderlo. Yo sí, sí, admiro mucho esa esa división de PANDeporte allá en Los Santos. Así que quería empezar con eso y vale la pena destacar ahora, pues, pasando a otro tema, estaba entre el de Hillary Heron y el de Central Quality, pero yo creo que vale la pena dedicarle a Hillary Heron, sobrina, nuestro compañero Carlos Heron, pues, unas palabras y a Silca, ya que logra un triunfo importante. Nosotros tenemos un grupo, ahí se inició el debate, se iban a tener buena participación. Oye, sí. Lo cierto es que los resultados y a Silca, pues, hablaron que la participación fue buena y sobre todo con una medalla de bronce de esta gimnasta, de esta, la hija de Pimpin Heron. De Ricardo. De Ricardo, entonces, pues, felicitarla y de verdad que exaltar un poquito, ¿no? El logro que haya tenido. Así es la primera vez que Panamá consigue tal logro y yo creo que hay que valorar, como dije, toda la carrera que ha hecho Hillary desde muy pequeña en la gimnasia, trabajando fuerte, sola, y también importante, con el apoyo de Ricardo y de su esposa, la mamá de Hillary, porque la verdad es que ellos han tomado esa carrera de ella bien a pecho y recuerden que los atletas no tienen mucho apoyo, y ellos hicieron hasta hasta campamento fuera y todo para el desarrollo de Hillary, y yo creo que es importante lo que ha logrado, y ahora, con 17 años, importante, que reciba todo el apoyo para que pueda tener la mejor preparación posible para los siguientes eventos clasificatorios, ¿no? Y poder verla en una Olimpiada clasificada bien, ¿no? Sí, mira, ella nos mandó unas palabras, vamos a tratar de tenerla aquí en el transcurso de la semana, vamos a escuchar qué nos dice Hillary Heron, gracias a Carlitos, que no puede estar con nosotros, está una, Carlitos ya pronto va a ser diputado, ya pasa más en la asamblea que en sus obligaciones, y gracias a la ayuda de Carlitos, pues, nos manda este audio de Hillary, vamos a escucharla. Hola, la verdad es que esta media significa mucho para mí, ya que es el resultado de mucho trabajo y mucho esfuerzo, y que a pesar de todo esto de la pandemia, hemos podido lograr estos resultados, y mis objetivos eran presentar mis elementos nuevos y disfrutar la competencia, y siento que se lograron, y me siento sumamente feliz de ser la primera gimnasta panameña en obtener una medalla, un campeonato panamericano, de adultos. Bueno, esas fueron las palabras de... Sí, esas fueron las palabras, así que felicitarla, exhortarla, de verdad que la hemos visto crecer, yo recuerdo que una vez había una competencia internacional hace unos tres años atrás, y había gente de otros lugares, a mí me tocó, a través de la agencia de mi esposa, tuvimos que darle transporte a una delegación que venía de Estados Unidos, pero que competían por República Dominicana, y por ahí estaba, Hírali y Hírali, dijeron, ustedes se acuerdan que esa vez llovió mucho, y fue un famoso video que salió allá en la arena Roberto Durán, que llovía más adentro que afuera, durante un campeonato regional de gimnasia, bueno, ahí veía yo a Hillary hace muchos años, así que felicitarla. Mira, para concluir, para contarte un poco de Hillary, pues pertenece al club No Limits, ella viajó en enero a Medellín, y porque aquí estaba todo cerrado, entonces cuando abrieron los gimnasios, ella volvió a Panamá y siguió su entrenamiento, o sea, ha hecho un gran sacrificio, y que bueno, por lo que ha logrado, ¿no? Sí, así que. Ah, y su próximo, su próximo compromiso será el Mundial de Gimnasia Artística en Japón, en octubre. Bueno, que ojalá sigan más apoditivamente. Hay que darle mucho mérito también al trabajo de la familia. Sí, sí, sí. La familia, como lo hemos dicho siempre, últimamente, no es porque queremos decir de que no reciben el apoyo como se debe, y cuesta mucho cuando tú practicas una disciplina que es individual, no es una disciplina colectiva como cuando se tiene más apoyo, porque es más mediático cuando se habla de selecciones. Entonces, aquí entra el trabajo de muchas partes, y a veces de su bolsillo de los propios padres de familia, que no reciben el apoyo como se debe por parte de las mismas federaciones y el gobierno. Así que esto es positivo para ellos, pero ojalá que esto no queda ahí, que se exista mejor apoyo, la calidad para estos atletas. Sí, ojalá, ojalá. No es fácil, como tú lo dices. Son deportes que a nuestra salud, pues, son desconocidos hasta cierto punto, y que no es lo mismo cuando es béisbol, fútbol, pues, el apoyo que tiene ojalá se les dé más apoyo, no no es diciéndole que no, pero en este país no es un secreto que gran parte de los deportistas también el crédito hay que dárselo a los papás que costean muchísimo de la carrera de los muchachos. Así que saludos y felicidad a toda la familia Heron de parte de Deportes y Punto, aquí fue un representante, el tío orgulloso, trabaja con nosotros y pues nos da mucho agrado comentarles esta noticia. Oiga, Luis Sáenz, después que pensamos, Jessica, que se iba a ir en blanco, Luis Sáenz, que pensamos que se iba a ir en blanco, no, se convirtió en el ganador de la edición 153 del Belmont Steak, montando al que era el favorito, Essential Quality, yo tengo que confesar que la carrera fue muy, muy, fue impresionante porque él cuando iba media milla y él estaba en el quinto lugar, en la curva, estaba en el quinto lugar todavía. Lucho, yo lo vi como cuando tú vas en la calle, que con permiso y rebasasas un carro, así hizo él, qué locura. Porque él, pues, como le digo, la mitad de la carrera, él comenzó de quinto. Él comenzó de quinto y hay que darle mucho mérito a su monta, yo creo que mostró con mucha maestría, por eso que él le decía, por eso que ese caballo no se lo quitaba, porque o sea, lo conocía muy bien y lo demostró en esta carrera, Yasilka, lo demostró en esta carrera, porque, como lo decíamos, él comenzó atrás y ya cuando entran a la recta final, que entonces se va con Hot Rod, se me olvidó el nombre del caballo, Hot Rod Charlie, que se va entonces ya en el cuerpo a cuerpo con Hot Rod Charlie, entonces ya ahí en la recta final, faltando algunos metros, entonces saca el cuerpo de ventaja que le da la victoria, pero él empezó de quinto, él iba de quinto, él iba bien atrás. Yo la vi en vivo y justo la pongo cuando ya empezó la carrera y bueno, iban antes de la curva, pero esa lucha final fue impresionante, la narración también fue de verdad dramática y de verdad que, mira, Sainz hizo gala de una gran experiencia y su estrategia fue, obviamente, acelerar al final, o sea, conociendo el caballo, él sabe que empieza de menos a más y él dijo, lo voy a dar chance para que no se me canse, porque si llegaba a la mitad y azocándolo, obviamente la recta final no iba a desarrollar, para él fue simple, él dijo, lo voy a llevar suave, cuando llegamos a la mitad, que es cuando todos quedan como parejos, ahí donde entonces, lo voy a acelerar y él va a responder porque está descansado, bueno, eso hizo, y terminó en una dura batalla con Hot Rod Charlie, él al terminar la carrera mira al cielo, dedicándole la victoria a su hermano Juan, fallecido en una pista en 2014, él hablaba de que quería ganar esa carrera porque él siente ese Raymond como su hogar y le encantaba, estaba su familia, se llevaron mucho, y obviamente habló sobre cuando no ganaron el derby, y ahora entiendo qué pasó, él dice que el caballo tuvo traumas a la hora de viajar, y que él no estaba bien en la carrera, por eso después lo sacan del Prigness, que él no fue Prigness, ¿se dan cuenta? Sí, para rehabilitarlo, para rehabilitarlo, y mira ahora, llevarlo con más tiempo, y mira cómo se presentó de una manera formal, un caballo bellísimo, gris, muy lindo, apenas termina la carrera, le dan todo el cariño al mundo, y vuelve a casa, por cierto, para los que siguen a Luis Sáenz en sus redes, ya Luis está en Panamá, porque puso videos subiendo el avión, que decía, la aerolínea de Panamá, así que está acá ya Luis descansando con su familia, hablando de Darien, octavo panameño en ganar el Belmont, una carrera que costaba un millón y medio. Sí, así es, oiga, y esta es la carrera favorita de los panameños, se convirtió en el octavo jinete panameño que la gana, que gana esta carrera, el primero fue el chino Baeza, Braulio Baeza, fue el primero que la ganó, la ganó en dos ocasiones, igual que la Fit Pincai, este es el octavo, entonces, como decíamos, el octavo panameño que la gana, Pincai y Baeza lo hicieron en tres oportunidades, en tres oportunidades, otros triunfos los panameños, Fernando Jara fue el último que la había ganado. En el 2006. En el 2006, así es, así es, también hay que adicionar los triunfos de Manuel y Casas, que ganó en 1964. En 1968, Eliodoro Papito Justines, que también la ganó en 1968. Después, en el 79, la ganó Rubén Hernández. También ganó el Belmont Steak. La Fit Pincai Junior, después, como decíamos, ganó tres veces el Belmont Steak, el Corsario, para ver, a ver, que estoy buscando acá, ok, René Douglas lo hizo en 1996, René Douglas lo había hecho en, y, y bueno, ese había sido hasta que había sido Fernando Jara y ahora Luis Sáez, así que, felicidades. Ajá, dígame ya. Luis, también hay que destacar la labor de Ricardo Santana Junior en una carrera antes, el Metropolitan Handicap, que, eh, él gana con Silver State, eh, una carrera de un millón, también, así que, eh, ganan dos buenas carreras, ambos, en jinetes panameños, y bien, y cada día aprendiendo más de la hípica, me doy cuenta que también un deporte que puede cambiar la vida a los atletas en Panamá, sin embargo, eh, a veces como que no se le mete mucha mente a, 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 realmente como pues, los jinetes viven muy bien, los que logran hacer buena carrera, y ganan buen dinero. Sí, ganan muy, muy buen dinero. Oiga, tu seguro de salud Blue Cross and Blue Shields of Panamá, atiendes tus consultas a las veinticuatro horas del día, llamando al ochocientos veintidós veintisiete, o al doce y cinco setenta cincuenta y tres. Dale más a tu salud, con Blue Cross and Blue Shields of Panamá, regulado y supervisado por las superintendencias de seguros y reaseguros de Panamá. Dígame ya. Luis, no, eh, en Santana también estuvo, eh, en el Belmont quedó quinto con First Gotikina. Condujo a ese ejemplar y bueno, quedó quinto. Ok. Ahí está entonces, eso es nuestro primer bloque, Roberto, vamos atrasados, pero vamos y volvemos, vamos a nuestro cambio comercial, enseguida estamos de vuelta con más, esto es Deportes y Punto. Listo. Eh, a ver. Venimos con, venimos ahí para comentar lo de Jake Paul y Floyd Mayweather, y después entonces vamos con el juego de Panamá, diome. Sí, dale. Vamos con el juego de Panamá y por ahí mismo lo ligamos al Nation League. Después vamos con Veraguas, que fue campeón en la intermedia, nos volvemos a ir al cambio, y bueno, ahí tenemos ahí para cerrar. Oye, juego la NBA, diome, ¿los tienes? Sí. Ok, perfecto. ¿Qué vacuna le van a poner a tu papá, diome? Eh, es AstraZeneca. AstraZeneca. Ah, ok. Juega Vox, next. Ya comienza al oeste, ¿no? Comienza al oeste, porque ayer, ayer fue que empezó el este, ¿no? Ayer empezó con los Hawks. Ya esta gente, sí, el este juega hoy. Sí, porque el oeste acabó ayer. Sí, pero el este juega, hay un juego de cada uno. Sí. El este ya había jugado, acuérdate que jugó, ganó los Brooklyn Next. Sí. Sí, ellos jugaron el sábado. Venimos. Tres, dos, uno. En los andenes de las estaciones, conserva la distancia con las demás personas, y recuerda dejar salir para poder entrar. Sigue la guía de autocuidado de el Metro de Panamá. Recuerda, viaja seguro, no olvides tu mascarilla y pantalla facial. Cuidándote, nos cuidamos todos. Esto es un mensaje de el Metro de Panamá. Conoce el nuevo Mitsubishi L200 con hasta 178 caballos de fuerza y hasta 430 newton metros torque. No lo detiene nadie. Empieza a pagarlo en enero de 2022 y te damos un bono de hasta mil balboas. Cotízalo en Mitsubishi Panamá punto com o en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. Ya lo sabes, L200 Mitsubishi Panamá, Mitsubishi Panamá punto com para cotizarlo. Oiga, oiga, estuve viendo ayer la pelea. Ayer el domingo, o sea, ayer en la noche no sabía ni qué ver. O sea, estaba con el juego Los Yankees, cambiaba entonces a la función de boxeo esta donde peleó Jake Paul con Floyd Mayweather y estaba entonces con el juego de Estados Unidos México. Y ahí me iba cambiando entre canales y canales. Y bueno, voy a empezar la jornada dominical. Usted hablaba, Yasirka, cuando conversábamos un poco de estas peleas como la de Jake Paul con Floyd Mayweather, usted ha hablado un poquito del mercadeo. Claro. Pero yo después de ver, pero yo después de ver las reacciones, para mí no sé qué tanto ayuda al mercadeo, o sea, puede ayudarlo, ¿no? A él sí. Sí, pero a la larga, yo creo que el recibimiento de esta pelea ha sido negativa. Primero que la pelea acabó sin resultados porque no había una exhibición y no había lo que pasa, Lucho, es que él le dice en el youtuber, ¿verdad? Sí, 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 el youtuber, él y el hermano. Cuántos videos va a empezar a subir en sus redes sobre cómo se preparó el día que llega al hotel, cuando ya me estaba vistiendo, ya voy para la pelea, ya llegué aquí, allá está Floyd, me pegue con, o sea, todo lo va a ir captando y después poco a poco lo va subiendo y qué va a hacer la gente, lo va a ver, es un millones y millones de views. A él como youtuber, le requete. Sí, pero, pero al deporte no le hace. Le ayuda, no le hace. Pero el problema es que yo siento que maltratas más un deporte que ya está maltratado como el boxeo. Pero eso es un problema de él. Yo no lo vi. Es un problema de él. No, no es problema de él, pero es problema, pero por eso, es problema de los promotores, es problema de los promotores que le están dando la oportunidad a esta gente y que están matando un deporte que lo vienen matando hace años. Exacto, asunto de leer los organizadores. No, no, la culpa, la culpa no es Jake Paul, yo no estoy echándole la culpa a él, dígame, Dios mío, usted tenía un comentario que iba a hacer. Usted no vio la pelea. Yo, por lo general, yo no vi la pelea, no vi la pelea porque no había. No, pero yo, yo le voy a decir algo. No, pero yo le voy a decir algo. Ayer había. No se lo vi, chabuelo. Sí, había mucho que ver. No había jugo de México. Sí, había, había, había de todo, pero yo le voy a decir una cosa, o sea, dentro de todo, fue mejor que muchas peleas que he visto por título del mundo. Fue mejor que la de Canelo con el tipo ese allá de Turquía. O sea, fue mejor que esa, por lo menos. Dice que más, dice que él le pegó más que Canelo. Le pegó más a Floyd que Canelo. Le dio Floyd. Ese tipo gigante. O sea, yo lo, yo lo que digo. Sí, pues sí, pues mucho peso. No, pero estaba cansado ya después del tercer round, ya es que. Sí, pero aguantó. Estaba. Yo creo que me puede, que él mismo lo dijo, que si lo no quedó en el primer asalto, la gente va a decir que para qué pagó esa, entonces él trató de llevarse, ¿no? No, y también, y también luchó una realidad, o sea, ese muchacho estaba regando su físico, porque él no es boxeador. Imagínate que le mete una mano hasta para el hospital. Pero por eso yo creo, yo creo que agarró con calma. Yo creo que él le bajó ahí la revolución. Él sabe que no estaba peleando nada. Pero yo lo que le digo es que esto no le hace favor al boxeo. O sea, ok, ahora, hay una cosa que se llama mercadeo inverso, ¿no? Vuelven y la montan y la gente nada más por verla de que paga la B para verla, pero yo siento que le hace daño a un deporte que está golpeado en este momento, que su principal figura es Canelo Álvarez y que alrededor de Canelo Álvarez hay muchas dudas de de su valor histórico como campeón. Es lo mejor que hay ahorita, pero obviamente las comparaciones son, las comparaciones no son buenas, pero todo mundo lo va a comparar con que si Dugan, que si Lennart, que si Hagler. Ahora, Lucho, también hay que recordar un detalle y es que era un youtuber, o sea, nada que ver con el boxeo, y Floyd ya te ha retirado a su tiempo. Entonces, no era como que pones a un boxeador activo hacer ese show, sino era él. Es como cuando hacen los boxeados, los retirados exhibiciones, que tampoco se van a dar del bueno. Sí, lo que creo que llevar una exhibición de esta, está bien, o sea, yo entiendo, no era una pelea, yo entiendo el que la lleven suave, o sea, eso yo lo entiendo, o sea, yo entiendo que se la lleven suave. Lo que a mí me parece, Yacilca, es que los promotores, ok, aquí, ¿quiénes fueron los que verdaderamente salieron ganando? O sea, Jake Paul, que cobró mucho dinero, que cerca de 20 millones de dólares, Floyd Mayweather, que cobró cerca de 30 millones de dólares, el que habrá apostado, si había apuestas, si no había apuestas, no sé, la verdad que no, no sé, pero esos son los que ganaron, pero el promotor también pudo haber ganado vendiendo los derechos, etcétera, etcétera. Pero el deporte, el deporte perdió, o sea, el deporte pierde cada vez que hay un espectáculo como esto, el deporte pierde, porque pierde seriedad, pierde formalismo, un deporte que se ha caracterizado, muchos dicen que es barbarie, pero el deporte del boxeo es un deporte caballero, es altamente caballeroso, o sea, usted ve que después que esa gente se agarra a mongo, 12 rounds, ellos se saludan, se abrazan, es un deporte de gallardía, y yo siento que le hace daño al deporte, yo siento que le hace daño al boxeo, Yacilca, este tipo de espectáculos, o sea, le hace bien a Jake Paul, porque Jake Paul va a tener 30 videos para subir, monetizará con esos videos, además de la plata que ganó, y Mayweber agrandará más su fortuna, qué bueno, pero al mismo deporte, no están sembrando, y los promotores están pensando en hacerse de su propio beneficio, y no pensando en el futuro del deporte, oiga, la UFC los tiene muertos, ganando menos, lo que usted quiera, la UFC los tiene muertos, paraliza, o sea, el deporte de los de los rating, en cuanto a combate, yo creo, a mi parecer, cuando usted ve esa pelea, no se le hace un bien al deporte, ok, Jake Paul sí, a Mayweber también, y al promotor también, pero al deporte no, y creo que el deporte tiene que buscar orientarse, reinventarse, ver cómo nuevamente reclutan talento, porque eso es igual que todos los deportes, el boxeo depende de reclutar talento, que salga talento, para entonces, en el futuro, tener grandes campeones del mundo, no, no, un atleta que está por, un boxeador que está por encima de todos, eso no es, que es lo que hizo grande la época de los pesos pesados con Mohamed Ali, la época de todo, inclusive Mike Tyson, la época de los pesos medios, con lo que mencionaba Durán, Leonard, es que ahí había una camada de boxeadores buenísima, entonces cada pelea era un espectáculo diferente, entonces, ahí es donde voy yo, o sea, el boxeo tiene que reinventarse para reclutar ese talento y garantizarse que las generaciones en los pesos sean competidas, como está ahorita, los pesos bajos con, con el gallo Estrada, y con, y con chocolatito, que bueno, ahí hay una gran generación de boxeadores de pesos, de pesos pequeños, dice, ay me barrio, saludo a mi hermano, dice, desde el lado del boxeo, lo ven como un acceso al target del mercado que tiene Logan Paul, la gente joven, pero no sé si eso realmente lo ve, le va a dar, les va a dar profundidad en la base de fanáticos del youtuber, yo, yo siento que no, o sea, yo siento que no, yo, yo siento que no, pero bueno, lo cierto que esto es un negocio de billete, aquí lo que manda es el billete, y bueno, o sea, la gente busca hacer dinero. Y también yo digo que el, el desarrollo de los boxeadores y la oportunidad de hacer carrera en ese deporte depende básicamente de cada país que le dé a, a, a sus atletas la oportunidad de desarrollarse, o sea, no depende en sí de los organismos. Sí, no, no, es que los organismos, o sea, eso depende, mire, eso en el fondo comienza con la federación de boxeo. La federación. Aficionado, sí, o sea, eso comienza en el amateurismo, o sea, no, no nos llamemos engaño, eso comienza ahí, y esos son entes, eh, eh, nacionales que deben buscar captar el apoyo de los diferentes estados y las empresas privadas para el desarrollo de sus boxeadores. Después que ellos pasan por ese proceso amateur, entonces van subiendo al profesional y se va viendo entonces quiénes van saliendo, quiénes van entrando, quiénes van cosechando el nivel óptimo, hasta llegar a peleas de título del mundo. O sea, ahí los, las promotores, el consejo, que ellos tienen poca injerencia ya en eso. Ya lo más que ellos hacen es clasificarlo, es la clasificación. O sea, eso es lo único que ellos básicamente hacen. El desarrollo, comiencen lo amateur y después los promotores de cada país que tienen que buscar cómo desarrollan ese talento, y la única manera de desarrollar ese talento es que peleen, y cuando no hay pelea, por lo menos aquí en Panamá, que ha bajado considerablemente la cantidad de cartelera de boxeo, cada vez es más difícil sacar boxeadores de esa talla. Dos, acá en Panamá. No hay gimnasios. Sí, otra cosa, aquí en Panamá cuando tenemos boxeadores de 130 libras en adelante es un lío porque no encuentran competencia local. O sea, ellos aquí no pueden foguearse, entonces, pues, cuesta mucho más el desarrollo de un boxeador de peso mediano, peso welter, ya va costando, ya después de Gallo ya va costando encontrar aquí rivales para... Tienen que irse. Sí, ya tienen que irse, entonces, les van trayendo algunos bultos por cuestiones económicas, no le van a traer un boxeador de alta jerarquía de otro país, le van trayendo su par de bultos para que vayan desarrollándose, pero cuando nosotros pelean el título mundial afuera, entonces vemos el gap, la diferencia que hay entre nuestros boxeadores y los boxeadores extranjeros. ¿Usted iba a decir algo, Dios mío? Oiga, bueno, y eso terminando con el tema de, dígame, el tema de Jake Paul y Floyd Mayweather. Oiga, el otro que iba, que íbamos, dígame ya. ¿Dónde se fue? No, estoy aquí, estoy aquí. ¿Dónde se fue? Él está ahí, él está ahí. Oiga, Dios mío, no ponga mute, vamos a hablar un poquito. Hombre, yo siento que Panamá, Panamá que ganó 13 por 0, rompió el récord de más goles anotados. Yo creo que hizo lo que tenía que hacer. Hoy saluda, felicidad a mi hermano duro al hueso, pegó su cronóstico. Miren, ese es uno de los cronósticos. Ay, yo me he reído. Pero un cronóstico más difícil de pegar. Pero él me da risa porque yo nada me imagino cuando iban por el gol 12. ¿Cómo tenía que estar él conociéndolo a él, no? ¿Cómo es pasional? ¿Cómo tenía que estar llamando a ese gol, no? Él no es brujo, no es adivino. O sea, que él lo tiró como para. Yo digo que te tiró la suerte, a ver qué pasaba. Sí. Y bueno, le salió. Le salió. Como cuando tú compras la lotería. Pero yo le voy a decir una cosa. Quedará en la historia como uno de los grandes acertados en los pronósticos, porque ese pronóstico no era fácil acertarlo. Lo dijo dos veces. Usted una pelea la puede pronosticar mucho más fácil, pero lo que él hizo es como que usted en el boxeo, en una pelea de título del mundo, usted diga quién va a ganar y de la puntuación exacta de los tres jueces. Exacto. De esa talla. O en un juego de béisbol, cuántas carreras, hit y error. Usted puede pegar, bueno, los mediarrojas le van a ganar a los yanquis. Sí, sí, pero usted tiene que pegar carreras, hits y error. Eso es lo que hizo Duro al Hueso con ese pronóstico. Felicidades a mi hermano. Yo se lo dije, al saber le llaman suerte. Así que, bueno, pegó su pronóstico. Había gente molesta con eso. Ya en los temas de narración, yo sí no me voy a meter ahí. Eso es ahí, porque sé que también generó que si narraba uno u otro, yo creo que no es bueno, no es bueno meterse en ese tema. Pero Dios me, al fin y al cabo, bueno, Panamá tenía que golear y goleó, ¿no? Yo no veo cuál es la disconformidad. O sea, se le marcó. Sí, yo siento que hizo el trabajo. Hizo el trabajo, se le exigió que tenía que ganar, no solo ganar, sino golear y sabiendo de que también había un equipo entre jugadores que deben ser titulares y jugadores que están llegando por primera vez a la convocatoria y otros que no han tenido mucha oportunidad. pero al final lo positivo es que llena por lo menos en el aspecto físico, en el aspecto mental, el equipo nuevamente como que recobra esa confianza a sabiendas de que era un rival que no te exigió mucho, pero era muy difícil para el equipo de Panamá, por lo menos la sequía de Gaby Torres que había tenido con la selección, también teniendo, jugando en el fútbol mexicano, anotar cuatro goles ha sido positivo, Armando Cooper también, que mucho será criticado, pero hay que pasar ya la página y pensar en el partido de mañana que pienso que también deben ganar, deben ganar por lo que ha hecho Panamá, un país que ya ha estado en el mundial, Panamá que ha tenido una buena desempeño con países y selecciones que como México, Estados Unidos, en Copa de Oro, y pienso de que ahí Panamá debería ganar en este partido, no digo que es fácil, pero sí debe sacar el resultado ante el equipo de República Dominicana, aunque un empate ya lo clasifica, pero Panamá debe ganar este partido, sin el Galloel Bárcenas o el Galloel Bárcenas, Panamá debe ganar el partido. ¿Él viene? Sí, él viene, él viene, pero yo te hubiese dicho que no era necesario, siento yo, que Panamá podía afrontar ese partido ante República Dominicana, sin un el Galloel Bárcenas, ¿por qué? Porque el Galloel Bárcenas, hablaremos también de eso, su equipo va a jugar la final del playoff con el equipo de Rayo Vallecano, o sea que nuevamente hay ese toque entre Madrid y Barcelona, ese partido en la ida, se juega el próximo fin de semana, el domingo, o sea. O va a ser difícil para Edgar. Sí, pero entonces yo pienso de que ahí va a llegar como que el vuelo, vieja de nuevo, la exigencia que va a tener, porque allí es un jugador imprescindible dentro del equipo de Girona. Sí, pero. Pero ¿sabes qué? Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que él recibe el permiso justo antes de de ese partido, quizás, eh, si Cristian se en. Te congeló ya. Te congelaste ya. Te congelaste ya, no, no. Hubiera otro panorama que se... Te congelaste ya. No, no te escuchamos, no, no, no te escuchamos. No, no te escuchamos. No. Exacto, no, no. Ahora sí, ahora comienza, dilo de nuevo, venga. Tienes problemas con el internet, bueno. Yo, lo que pienso, yo voy con Diome, eh, yo voy con Diome, eh, para mí, no necesitamos Edgar Joel Bárcena. Sí. Yo creo que, y creo que la decisión ha sido correcta también de dejar a Edgar Joel Bárcena jugar en España. No lo hace viajar, no se sabía nada. No, no te escuchas, Yas, no, no te escuchas. Eh. Sí, va a viajar, pero yo siento de lo que, porque se hablaba de que él no iba a estar en el partido de, él iba a viajar inmediatamente en el primer partido, pero él se quedó para jugar la vuelta. Ellos empataron en la vuelta hasta el sábado, y ahí entonces hizo el viaje. Pero yo, con el compromiso, se ha jugado una temporada muy difícil con todo lo del COVID, ha sido muy difícil en lo deportivo, porque han jugado partidos bastante seguidos, reprogramados, todo lo demás. Yo hubiese preferido que se quedara por el futuro del jugador, y de sabienda de que pueda dar un paso grande, aunque está como cedido en el Girona, de que pueda llegar a una máxima categoría, porque ha sido un jugador fundamental de dentro del Girona. No es un jugador que, que te puedo decir de que hoy alinea, mañana, no, no. Ha sido un jugador fundamental, y lo ha demostrado a lo largo de la temporada. Sí, así es. Yo, ha sido fundamental, yo creo que ha acertado la decisión. Y bueno, veremos qué es lo que pasa. Por lo pronto, el equipo de Panamá ha hecho su tarea, esperamos que la haga el día de mañana, en un Rod Caru que lucía muy bien, lució bien la cancha, sentó bien la grama, bien trabajado el Estadio Nacional Rod Caru. Vámonos al cambio, Roberto, enseguida estamos de vuelta con más, esto es Deportes y Punto, volvemos. ¿Regresé? Sí, ya regresaste ya, estamos en cambio. A ver, terminamos con esto. ¿Tiene? Ah, ok, sí. ¿Eh? No, no, estoy viendo los temas que tenía para hoy. Oye, ¿y viste la actuación de Carlos Luna? Sí, ahí la vi, chuchín. Es el muchacho que siempre estuvo bien. A ocho. Él siempre estuvo muy bien visto allá, lo que pasa es que él se recuperó lento de su tomillón, eso lo atrasó mucho porque él tuvo dos años que no lanzaba. Aunque está, digo, está tirando en clase A, pero igual. Clase A fuerte. Está bien. Vamos con. Triunfo, Nation League triunfo de los Estados Unidos. Panameños en la NBA. Pero ahí también vemos el caso de la mentalidad. De que por lo menos él se le dio de relief y él se mantuvo. entrenando, se mantuvo ahí, tratando de buscar otra segunda posibilidad. Sí, sí, sí. Él lo ayudó un poco a jugar aquí en Nacional también. O sea, mantenerse en forma para lanzar Nacional. Exactamente, mantenerte en forma y todo lo demás. Caso similar al de Andy Otero, que ha sido un poquito más perseverante porque le costó más volver a... Porque inclusive Carlos Luna estaba llamado a estar con el equipo de Panamá en la serie del Caribe. Prende el carro, Dios, me prende el carro. Venimos. Ah, venga. Tres, dos, uno. Y estamos de vuelta. Pity White Clean Service, especialista en crear ambientes limpios y agradables para tu negocio u oficina. Porque tus clientes y colaboradores merecen lo mejor. Utilizamos productos de calidad comprobada. Pity White Clean Service, tres, veintiuno, siete, siete, cincuenta y seis, o seis, tres, cuatro, nueve, nueve, cuatro, dieciséis. Horario flexible. Según tu disponibilidad, Pity White Clean Service, ya lo sabes, seis, tres, cuatro, nueve, noventa y cuatro, dieciséis. Y conoce el nuevo Mitsubishi L200 con hasta ciento setenta y ocho caballos de fuerza y hasta cuatrocientos treinta newton metros de torque. Nada lo detiene. Empieza a pagarlo en enero de dos mil veintidós y te damos un bono de hasta mil balboas. Cotízalo en Mitsubishi Panamá punto com o en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. Mitsubishi L200. Continuamos nosotros acá con Deportes y Punto. Quiero hablar rápido, felicitar a la gente de Veragua, hombre, por el título en la categoría intermedia que obtuvieron ayer ante el equipo, vencieron al equipo de Chiriquí. Sí, este este año en las pequeñas ligas ha habido gratas sorpresas de equipos que han vuelto después de muchos años de no ganar estos nacionales. Veragua es uno que había. Este equipo de Veragua había ganado infantil, sino ha estado bien dividido. Es positivo que gane Veragua. Sí, Veragua había ganado el infantil hace algunos años. Yo no me acuerdo si había sido en Copabe o en pequeñas ligas. Lo cierto es que esta categoría había estado dominada por Cocle y Herrera este año. Tenemos la infantil que ganó Chiriquí. Tenemos Herrera que ganó preintermedia y ahora Veragua que cierra el círculo ganando la intermedia. Cinco carreras por una vencieron a los de Chiriquí. Así que felicitar a todo el mundo en Veragua. Esto se le dedicaron a. Uy, se me fue el nombre. Uy, qué bárbaro. Se lo dedicaron a. Al profesor que siempre los entrenaba, hombre. Ahorita, ahorita lo. Eina. Eina. No, no, no. Esto se lo dedicaron. Eina era de Colón. A Chemin. A Trujillo. A Chema Trujillo. Ah, ok. Sí, a Chema Trujillo se lo dedicaron. El triunfo. El equipo. De Veragua. Así que saludos y felicidades por este. Por este campeonato. Otra cosa que tenía. Que quería conversar. Vamos a ver acá. Que quería conversar para entrar entonces en tema de. El béisbol de las grandes ligas. Chema Trujillo. Sí, gracias. Sí, ahí hay. Chema Trujillo. Muchas gracias. A Chema Trujillo. Allá. Saludo a. Ah, Sargento Parita. Cómo no. Sargento Parita no se pierde una. Reggie. Cómo no. Irving Bermúdez. Irving Bermúdez. Creo que es el que me está. El que me está escribiendo. Irving Bermúdez. Sí, aquí yo lo tengo grabado. Irving, claro que sí. Gracias. Sí, a Chema Trujillo. Así que felicidad a la gente de Veragua. Es bueno. Y esto pinta. Muchas veces esto es el preludio. Lo que puede pasar con el equipo de la juvenil. Ahí veía que iniciaba el debate. Si el Cholito Olmos debería ser el técnico de la juvenil. Sí o no. Yo creo que esa es una decisión interna. Recuerden que ahí hay. También una fractura ideológica. Cholito Olmos fue quien aspiró a la presidencia de la Liga Provincial de Veragua. Después se dio esta fiesta de impugnaciones. Finalmente el Chavo. Pues que de verdad que no ha tenido una buena labor como presidente de la Liga. O por lo menos eso es lo que me dice la gente de Veragua. Al fin y al cabo tomó el control. Habrá que ver si se ponen de acuerdo. Lo cierto es que esto puede ser el preludio de mejores cosas para el béisbol veragüense. Que tuvo una campaña desastrosa en su pasado juvenil. Un equipo que está acostumbrado a marcar sobre todo en categorías menores. Y no lo vienen haciendo. Así que felicidad a todo el mundo en Veragua. Dígame ya. Son torneos totalmente diferentes. O sea, este torneo es sin público. Bueno, el año pasado también se fue sin público. Pero la mentalidad es totalmente diferente. Sí, pero sí te dice cómo va a tabla. Muchas veces te dice cómo va a tabla. O sea, por lo menos Herrera ha dominado. Pero te cuesta. No es porque tú ganas. No, no, no. Totalmente. Totalmente. Por eso, porque son torneos totalmente diferentes. Entonces, decir que quedaron de último los juveniles y que ahora ganaron no tiene sentido porque no es lo mismo. Y lo importante es seguir el proceso para que vuelvan a reactivar los logros para esa provincia que por muchos años dominó. Sí, yo creo que sí da luz a esperanza. No lo es todo. O sea, porque hay equipos que ganan sin nunca haber ganado. O sea, por lo menos Metro generalmente es muy raro. No siempre pelea. Como está tan dividido la cosa acá en Metro. Recuerden que el sistema de Williamsburg de pequeñas ligas es un sistema de franquicias por barrios. Entonces, Metro es mucho más fragmentado. Pero bueno, felicidades a ellos. Oiga, Dios me déme el reporte. ¿Cómo quedó la clasificación de los Juegos Olímpicos del Béisbol? Dios me déme, por favor. Sí, Lucho. Se dio resultado de lo que fue la clasificación donde llegaran a la última fecha tres equipos con opción de ir directo. En el caso de Venezuela, República Dominicana y también Estados Unidos. Una victoria de Estados Unidos clasificaba a Dominicana, sabiendo ahí, ambos equipos, por lo menos Dominicana terminó con 4-1, Venezuela con 3-2. Mientras que el equipo de Estados Unidos se fue con marca perfecta de 5-0. 4-2 fue la victoria del equipo de Estados Unidos sobre Venezuela, siendo entonces Dominicana el segundo, Venezuela el tercero, clasificando entonces o teniendo la opción del repechaje de estar en los Juegos Olímpicos que se va a jugar en Puebla-México. Ahí va a jugar Australia, Taiwán, va a jugar el equipo de República Dominicana-Venezuela, serían los equipos que estarían en ese repechaje que se jugará en Puebla-México. Por un cupo, por un cupo. Por un cupo, son solamente 6 equipos que van a participar este año en los Juegos Olímpicos, imagínense. Menos el cupo, antes se daban 8 y ahora son 6, son los más limitados la participación de los equipos de béisbol. Ok, ok, bueno, esperemos ahí. El equipo de Dominicana se mantiene entonces en la Florida. Para afrontar este torneo no van a regresar al país, ahí rompieron filas jugadores que, como el Jumbo Díaz que se fue a México, que va a jugar con los Diablos Rojos de México. Los otros jugadores que están en Ligas Menores vuelven a esa organización, pero los jugadores que son agentes libres, como el caso de Melgui Cabrera, José Bautista, entre otros, se van a mantener entrenando entonces en la Florida. Y entonces partirían a lo que es México el 20 de junio, específicamente porque el torneo se jugaría del 22 al 26. Ok, estamos claritos. Oiga, estaremos pendientes de qué es lo que pasa allá. Jazz, usted iba a hacer un comentario, si no para que nos diga la actuación de los panameños en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, vamos a las Grandes Ligas, pero ustedes vieron anoche el partido, bueno, estamos, como tú dices, las pantallas divididas. Pero anoche yo estaba en una esa de cambio para ver el Yankees, Boston, que por cierto tuvo barrida allá en Nueva York. Saludos a los yanquistas. En ese nuevo episodio, otro esponchado, ¿ustedes lo vieron? Oh, con un lanzamiento que parecía que se le hubieran cantado aquí en Panamá. Oye, malísimo. Él se quedó, se puso molesto, pero bueno, se fue. Claro. Se trajo en seco y se fue. 4.55 estaba de distancia ese lanzamiento. Pulgadas, pulgadas, o sea, casi 8, más de 8, 9 centímetros, casi. Bueno, y hay alguien que sí tiene mucha experiencia bateando y que está conectado a las redes y que estaba viendo el partido, que una vez se fue al Twitter y lo opinó. No, se trata de Rod Haru, que dijo, deberían hacer algo para ayudar a estos árbitros a desempeñarse mejor. Ha habido tantos lanzamientos malos llamados strike, ya hay que hacer algo. Bueno, la tecnología toca la puerta, Yasilka. La tecnología está tocando la puerta. Igual es apreciación. Sí, pero esto en el futuro, todo indica que en el futuro esto va a cambiar. Todo indica que va a ser computarizado. Se puede llevar la temporada a un equipo por tu apreciación, o sea. Oiga, al que le dieron duro fue a Ayrod, después de su comentario. La actuación como esa le da la razón. Sí, sí. Oiga, al que le dieron duro fue a Alec Rodríguez, a Ayrod. Dice que tuvo una transmisión llena de patacones, o sea, llena de errores. Y los fanáticos, pues, no, no, no. Tenía el patacón pautado ahí, ¿eh? Sí, sí, él tenía el patacón pautado, Dios mío. ¿Cómo así? O sea, dice que se equivocó totalmente. Como cuando usted pauta una propaganda acá, el perigón mío, que es para pautar. Sí, 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 sí. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que él estaba, él era el analista, y cometió muchos errores en la transmisión. Según lo que dijo, entre esos errores, Alex Rodríguez dijo que el Yankee Stadium estaba a reventar cuando está a media capacidad. En algún momento dijo que, en algún momento, además, que por alguna razón dijo que los Yankees no querían agregar más carreras en la novena entrada, o incluso dijo que los Medias Rojas estaban celebrando el honrón en un carrito de supermercado, cuando en realidad era un carrito de lavandería. Así que mucha gente en las redes sociales se hicieron sentir, allá la gente es crítica, de verdad. Así que. Ay, pero. Pero será que en algún momento no está tan enfocado, concentrado, después de su ruptura con J-Lo. Dios mío, exacto, tienen que tener pacientes. ¿Ustedes creen que él está bien mentalmente? Claro que no, todavía está deprimido. ¿Y cuánta gente no se divorcia y tiene que narrar al día siguiente? Y no, no, no. Y no solo que está deprimido, sino que ya J-Lo lo cambió por Ben Affleck. O sea, eso es que el trauma es mayor. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene que ver, oye, el aspecto mental es importante, señor Lucho, ¿no, juezito? Qué aspecto mental. Y por qué, yo quiero saber aquí en Panamá si tienen esas consideraciones con alguien que se divorcie. ¿Qué va? Lo pasan, lo botan. Y hay otros casos que también que personas que pueden tener otro tipo de problemas, no que estén a punto de un divorcio, pero a lo mejor tienen algunos problemas en el hogar o andan las cosas bien. No, juezito, Alex. Son peores, porque por lo menos a este ya lo dejaron. Bueno, por eso. Y así acabamos con la actuación rapidito. Los panameños en el béisbol de la Grandes Ligas para pasar a los Juegos para hoy. Rapidito. Así es, de Mundo Sosa, ayer con los Cardenales San Luis de 4-0, una base por bola, dos ponches y batea 259. Y Paola Espino había acción con los Nacionales de Washington en un episodio en tercio. Lo sonaron ayer, leyeron un honrón, un doble, hicieron dos carreras, regaló una base por bola, dos efectivas, dos puntos noventa y cinco con los Cardenales. Vamos, Roberto, con los Juegos para hoy. Vamos, tres, dos, uno. Bueno, los Juegos para hoy, rápido en el béisbol de la Grandes Ligas. Los Marlins a los Medias Rojas de Boston, los Reales de Kansas City, los Angelinos de Los Ángeles y los Cups se enfrentan a los Padres de San Diego. Solo tres partidos hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué tenemos en la NBA, Diome? Sí, tenemos el inicio de la serie en el oeste donde los Denver Nuggets se enfrentan a los Phoenix Suns y en el este sigue la serie entre los Brooklyn Nets que lideran 1-0 ante los Milwaukee Bucks. Así que eso es entonces en la NBA. Oiga, ayer el mexicano en las últimas, el mexicano Checo Pérez, Sergio Checo Pérez, se lleva entonces el premio de Azerbaiyán en la Fórmula 1. No pudo puntuar Mercedes ni pudo puntuar Lewis Hamilton ayer en la Fórmula 1. Así que por nuestra parte ha sido todo. ¿Algo que se les quede, muchachos? ¿Todo bien? Yacilka se quedó congelada. Así que muchas gracias a todos por su sintonía. Entonces... Todos los que Estados Unidos fue campeón de la primera edición de la Copa con Kakáf Nation League. Nation League, sí. Sí, con un acto. Después de la primera final que le ganas desde el 2007 a México y en qué forma, en qué momento. Estuvo el panameño pití ahí de árbitro con carácter. Sí, con carácter. Para mí sí era penal. Hagan lo que quieran que para mí era penal. Tengan todos una buena tarde. Nos escuchamos nuevamente mañana acá en Deportes y Punto. Quedan con la programación de Norlis Isabel. Buena música, buenas noticias y buenos comentarios. Pásenla bien.